Puntados, diputados, en un segundo. Gracias, presidente. Indudablemente, en lo que dice el diputado Cárdenas, hay muchísima razón legal. Sin embargo, yo me quedaría con lo que dijo el diputado Sergio González, y es verdad, mientras nosotros queremos debatir un tema que es mucho más general, que convocaría a que esta comisión realmente hiciera un trabajo detenido, que no fuera un trabajo de media hora ni de una hora, sino que fuera realmente exhaustivo. Hoy tenemos una problemática, y es lo que platicamos con el diputado Sergio, es que mientras nosotros estamos tratando de ver qué es lo que creemos que es mejor para esa región, ninguno de nosotros, salvo el diputado que presentó esa iniciativa, tiene el pulso de lo que ya sucede. Y con esto me refiero también a lo que decía el diputado Caro, es decir, pongámonos en los zapatos de ellos. Yo creo que en los zapatos en los que está el diputado que la presenta, son aquellos que le dicen que es necesaria que se apersonen ahí la seguridad pública a través de elementos del ejército, de la Policía Federal, y tal vez eso es lo que les va a generar confianza. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo, yo me voy a votar a favor. Yo creo que es el momento de que nosotros dejemos un poquito esa parte, la retórica general de lo que es, de los estados fallidos. Y en este momento hay una joven de 20 años que está tratando de hacer todo lo posible con los pocos recursos que tiene a su mano, y podría prestarse como una situación que bajo un argumento vago, estamos desatendiendo algo que es muy importante, que es la inseguridad que se vive en esa zona. Que pudiéramos ir acá. Entonces tiene el uso de la...